Consejo del santo oficio, flageladores del vicio, jueces, fiscales, doctores, recibid la bendición de nuestro alto tribunal y atended, pues un gran mal aqueja a la Inquisición, la bestia más inhumana, el más monstruoso farsante, es aquel vil comediante que todos llaman Juan Rana. ¿Quién es Cosme Pérez? ¿Juan Rana quién es? El rey de la gracia, el alma del entremez. ¿Quién es Cosme Pérez? ¿Juan Rana quién es? El rey de la gracia, el alma del entremez. ¿Quién es Cosme Pérez? ¿Juan Rana quién es? El rey de la gracia, el alma del entremez. Su fama es tan grande en suma que Calderón de la Barca ha remado por la charca de Juan Rana con su pluma y su simple gracia alcanza tantos títulos que es monarca del entremez, emperador de la chanza, rey de tontos de remate, príncipe de la bobada, sultán de la carcajada, sátrapa del disparate, papa de la bobería. Lo digo yo, que entre León y León y León y mi premio, y en el ritmo cedí, adorando de un sol la hermosa luz, y al encanto rendido de su voz. ¿Cómo era? Un alma noble presa en un cuerpo villano. Trabajaba día y noche para aliviar con su risa nuestras penas y temores. Él dio luz a las tinieblas, sombras, a los resplandores de esos años claroscuros de palacios y prisiones. Yo, Juan Rana, me condeno a galeras por diez años y renuncio a la alcaldía como hacen todos y cada uno de los gobernantes españoles, a la mínima sombra de sospecha de cohecho, prevaricación o soborno. ¡Muy bien! ¡Bravo! Pero si alguien reconoce en este anfibio desastre un reflejo de sí mismo que nunca confiesa a nadie, señorías, en tal caso justo será perdonarle. Porque hasta el sabio más docto, hasta el varón más notable, lleva a un Juan Rana escondido en el caudal de su sangre. El rey de la gracia, el alma del entremes, el alma del entremes.